Estamos bateando por las calles, ruleteando con los plebes, en modesto me la paso Siempre activo y reservado, bien pendiente, ahora estoy de mi trabajo Quemando cinta, prevenido y siempre listo pa' un problema, traigo conmigo mi clica No quieran meterse donde no les hablen, donde gastan dos salivas Bancas de billetes, produciendo diariamente todo gracias a esta ramita verde La que ahora hemos estado manejando y ha hecho el negocio más fuerte Los doleros van a gente crítica, menos a los corrientes Mi camioneta, tranquilo dando la vuelta todo el tiempo firme pa' lo que se ofrezca Quemándome un gallito de aquella ganchando, repartiendo merca Doy vuelta al pasado, no tenía ningún centavo y ahora Benjamín es siempre estoy gastando Con zanjolitas que refleja en mi pecho es el que me están cuidando Bancas de billetes, produciendo diariamente todo gracias a esta ramita verde La que ahora hemos estado manejando y ha hecho el negocio más fuerte No tolero a la gente crítica, menos a los corrientes Jugando a la baraja y fumando de la cuchpa relajárame Tráiganme una cervecita, les platicaré un poquito de mi vida Jugando a la baraja y fumando de la cuchpa relajárame Traiganme una cervecita, les platicaré un poquito de mi vida Anduve de arriba abajo, batallando para no pedir prestado Día con día superando, y el billete poco a poco fue llegando Cuando trabajé derecho, nunca cargaba ni un peso, veinticinco mil al año No me quedaban ingresos, ahora con eso me empiezo con la bala y el norteño Cada vez que me amanezco Y como dice el viejón, nada es fácil en la vida Somos los barras compas Jugando a la baraja y fumando de la cuchpa relajárame Enfiestado con la banda, ya las plebes me siguieron en desmadre Dicen que es dinero fácil, fácil madre porque te rifas la suerte Con el gobierno y corriente, ponen dedos que se atrasan en caliente Pero cargo mucha suerte, aquí sigo para enfrente y en mis brazos en juditas En mi santo y me protege, y los restos de mi madre Los consejos de mi hermano y el poder de mi Dios Padre Jugando a la baraja y fumando de la cuchpa relajárame Tráiganme una cervecita Les platicaré un poquito de mi vida Se la pasan criticando en el estilito que me cargo Miren a donde he llegado Les voy a enseñar a todos lo que hizo este marihuana Una empresa la que portamos Pastelitos que aunque sacamos Una lujosa Apestosa Un gallito voy quemando Paso a paso avanzando en todo Voy con todo Y aquí vamos con todo y por todo Puro Legado 7, Fuerza Rígida Rancho Milne Lombra Music, Zulpa Puro Lombra, mi compa Lester Mi compa Mari Dale de compa Ramonano Un pastelito voy forjando Traigo los ojos del diablo Un 7 me ando quemando Y se mira el maldón a bajarnos el carro Hablan y escucho en la radio el movimiento que me cargo Orgulloso de mi trabajo Orgulloso de mi trabajo